¿Sabes cuál es el mejor tema de WordPress? Una plantilla que la instalas y empiezas a recibir miles de visitas y a facturar millones. ¿Existe realmente esa plantilla perfecta y sublime? Pues en este vídeo lo sabrás. De hecho, te voy a enseñar no solamente una, sino varias plantillas de WordPress que son perfectas para empezar y encima son gratis. ¿Se puede pedir algo más? Pues yo creo que no. Así que te voy a pedir un pequeño favor. Simplemente te pido que le des un buen like al vídeo si te gusta y que te suscribas al canal si no lo estás. Y por cierto, supongo que ya sabes que este vídeo forma parte del super megacurso de WordPress del canal donde aprenderás WordPress desde cero y pasarás de ser un principiante a ser un super pro. Tienes toda la información en la descripción. Y ahora sí, vamos a elegir plantilla. Lo primero, ¿qué es un tema o un theme? Y tranquilo, calma. Solo haré un pequeño resumen para aquellas personas que acaban de aterrizar. Has de saber que un theme o una plantilla es como el traje de nuestro sitio web y define cómo se ve y cómo se presenta la página web. Es decir, se encarga del estilo y del diseño. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo elegir un tema de WordPress? Porque veo mucha gente que utiliza unos temas de WordPress super raros o utilizan plantillas que son una verdadera castaña. Y luego, pues pasa lo que pasa. Que si esto no funciona, que si esto se ve mal, que me ha explotado la página... Luego, todo son problemas. Así que para que no te pase a ti también, presta mucha atención con lo que te voy a decir a continuación. Lo primero que has de tener en cuenta a la hora de elegir un tema es que se ajuste a la finalidad de tu página web. Es decir, si nosotros queremos crear un blog, pues habrás de elegir un tema que se adapte a las necesidades de tu blog. Si nosotros, por el contrario, queremos crear una página informativa, deberemos elegir una página que se adapte a ello. Y lo mismo pasa con una tienda online, con un porfolio o con cualquier otra página específica. Otra cosa que hay que tener en cuenta y que es muy importante es la optimización para dispositivos móviles. Hoy en día, más de la mitad del tráfico que va a recibir tu página web es a través de dispositivos móviles. Por lo tanto, tu plantilla ha de ser completamente responsive y adaptable. Es decir, que se vea bien en cualquier tipo de dispositivo, ya sea muy grande o muy pequeño. Esto lo puedes comprobar tú mismo en un ejemplo de la plantilla que vas a utilizar y si no, también lo puedes ver a través de la consola del navegador. Puedes hacer la pantalla pequeña y ver cómo se ve la versión móvil de la plantilla. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el rendimiento y la velocidad. Has de elegir un tema que esté optimizado y, sobre todo, que cargue rápido. Esto es crucial no solo a nivel de SEO, sino también a nivel de experiencia de usuario. Por eso yo normalmente recomiendo que elijas un tema minimalista y que no tenga muchas florituras. Luego, has de tener en cuenta las actualizaciones y el soporte. Esto es algo que no todo el mundo tiene en cuenta y es súper importante. Has de comprobar que tengan actualizaciones constantes. Es decir, que haya un equipo detrás que vaya actualizando el tema. Aquí el truco es mirar la última actualización que ha tenido el tema. Si, por ejemplo, te gusta un tema pero ves que no se ha actualizado en los últimos 5 años, pues mal rollo, elige otro porque no va a tener soporte. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el tema que elijas sea SEO-Friendly. Esto es muy parecido con lo que hemos dicho antes, solo que en este caso has de comprobar que la plantilla esté optimizada. Es decir, que tenga un código limpio, por ejemplo, que no incluya muchas funcionalidades que no vas a utilizar. En definitiva, que no contenga mucha paja. Y, desde luego, que no sea multipropósito. Esto normalmente para los usuarios más principiantes no hace falta que compruebes el código ni estas cosas que pueden ser bastante técnicas. Simplemente que sepas que si es un tema SEO-Friendly o que está optimizado, te lo va a poner ya en la misma plantilla. Y en la mayoría de casos, pues te va a salir que la plantilla efectivamente está optimizada. La siguiente cosa en la que deberías fijarte es en la reputación y las reseñas. Esto nunca falla, o casi nunca. Has de fijarte en el número de reseñas de la plantilla. Te puedes fijar en la calificación, pero sobre todo, fíjate en el número de reseñas. Cuantas más reseñas tenga, pues evidentemente mejor. Esto es como cualquier producto de Amazon o de cualquier sitio. Y, por último, fíjate en las demostraciones. Busca apartados de Showcase o de casos de éxito de la plantilla. Normalmente, todas las páginas de las plantillas tienen una sección que se llama Showcase o algo así, donde exponen ejemplos del uso de la plantilla. Además, esto va muy bien para fijarte cómo queda y ver si te puede cuadrar en tu proyecto o no. Y, de hecho, en estos ejemplos también puedes comprobar si es responsive o no, si se adapta bien a móvil o si el diseño para dispositivos más pequeños te gusta o no. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me suele pasar es que a lo mejor la plantilla tiene un diseño de escritorio muy chulo, pero luego cuando ves su versión responsive, pues a lo mejor el menú no te gusta o a lo mejor hay algo que no te cuadra. Entonces, nos sirve para ver las diferentes versiones de la plantilla también. Y ahora mismo estarás diciendo, vale David, todos estos consejos ya me los he apuntado, pero ¿qué tema debo elegir? La eterna duda. Pues te voy a recomendar varios temas y recomiendo varios temas porque es prácticamente imposible recomendar un solo tema. Como he dicho antes, depende de lo que necesites y depende de la página web que hagas, pues vas a necesitar un tipo de plantilla u otro. Y además, has de saber que aparte del propósito de la plantilla, también hay plantillas que son orientadas más para principiantes y otras plantillas que son más pues para profesionales o para desarrolladores, ¿de acuerdo? O sea que esto también lo has de tener en cuenta. Por lo tanto, ahora solamente voy a recomendar plantillas que son orientadas para principiantes, ¿ok? Así que aquí viene mi top de mejores plantillas de WordPress gratis y para principiantes, ¿ok? Porque no voy a ponerme a recomendar, por ejemplo, temas para desarrolladores, que sí, están muy bien y son perfectos, pero has de tener unos conocimientos ya avanzados para poder trabajar con estos temas, ¿vale? Por cierto, antes de empezar, es que no me quiero enrollar mucho, ¿eh? Pero ya advierto que seguramente va a asombrar algunas plantillas de las que voy a decir ahora. Pero bueno, es de mi experiencia personal después de pues trabajar con WordPress 10 años. Ya está. Y ahora sí, vamos con el top. Las primeras plantillas que voy a recomendar son las típicas desarrolladas por WordPress. Si quieres empezar y no calentarte mucho la cabeza y tener una página web que tenga un diseño pues bastante chulo, moderno, minimalista y que funcione y todo, yo te recomiendo la plantilla 2020 de WordPress. Que realmente esta plantilla está muy bien y lo tiene todo. Y además, si no te gusta esta plantilla porque la ves muy cutre o lo que sea, pues tienes sus hermanas que son la 2017 y la 2024. ¿Por qué recomiendo estas plantillas? Porque son muy fáciles de utilizar y además se integra muy bien con el editor de Gutenberg. Que por cierto, es algo que vamos a ver más adelante. Estas serían las tres plantillas que recomiendo si no te quieres calentar mucho la cabeza o no quieres personalizar muchísimo tu plantilla y ya te está bien el diseño predefinido. Aunque, como veremos más adelante, tienes un montón de opciones. En resumen, a mí estas tres plantillas me encantan. Luego, más plantillas. Ahora voy a comentar las típicas plantillas que se suelen recomendar más a menudo. La primera, Astra. Astra yo creo que es de las plantillas más utilizadas de todo WordPress y tiene una opción gratuita que te puede servir muy bien. Sobre todo, para páginas web de carácter informativo. O digamos que esta plantilla es bastante multiusos. Otra también que es muy parecida a Astra o es del mismo tipo, es Gestia. Gestia también está realmente muy bien. Yo la he utilizado en varios proyectos y realmente es una plantilla muy simple pero que está muy bien. Y además se integra muy bien con plugins como WooCommerce o también con plugins como Elementor. Realmente está muy bien. Otros temas similares serían el de Sydney. Sydney también se utiliza bastante con el plugin de Elementor pero puedes utilizarlo sin ningún builder. Es una plantilla que está bastante bien optimizada y presenta un diseño simple pero a mí me gusta. Es un diseño minimalista que yo creo que puede encajar con la mayoría de páginas web informativas. Otro tema que también está muy bien es OceanVP. Este tema realmente está muy bien. Está optimizado, es liviano, funciona muy bien con cualquier plugin. Esta plantilla lo bueno que tiene es que es una plantilla multipropósito es decir, es muy versátil. Puedes utilizarla para un blog o para una página web informativa por un portafolio prácticamente para lo que tú quieras. Y realmente es bastante liviana. O sea, tiene un diseño que es muy liviano. O sea, que a mí también es un tema que me gusta bastante. Y por último también me gustaría recomendar la plantilla de Hello Theme. Este tema ha sido desarrollado por el equipo de Elementor. Para el que no conozca Elementor es uno de los complementos o sea, es uno de los plugins más famosos de todo WordPress. Entonces, digamos que hasta aquí las plantillas multipropósito. Estas serían las cinco opciones que recomiendo para plantillas informativas o de carácter multipropósito. Así un poco versátil. Y ahora os voy a dar una recomendación para crear un blog. O sea, para aquella gente que quiera crear un blog. La opción que recomiendo yo si quieres crearte un blog es GeneratePress. Y por cierto, te voy a dejar un vídeo donde explico por qué recomiendo plantillas como la de GeneratePress. Y finalmente, para todas aquellas personas que quieran montar un e-commerce o una tienda online recomiendo la plantilla Storefront. Storefront es una plantilla diseñada y desarrollada por el equipo de WooCommerce. Es decir, por el propio equipo de WordPress. Y que también es muy liviana y está muy bien optimizada para tiendas online. Esto no significa que sea la mejor pero si estás empezando yo te recomiendo pues que utilices esta plantilla o una similar. Pues después de todo este pedazo de rollo ¿qué tema vamos a utilizar como ejemplo para este curso? Es que me estoy riendo porque me he dado cuenta que he metido un rollaco aquí de la leche. Pero yo creo que vale la pena todo esto que estoy explicando. Aunque el vídeo salga pues un poquito más largo pero son cosas que pues a mí me hubiera encantado saber cuando estaba empezando WordPress. y estuve pues un montón de años cagándola en muchas cosas ¿vale? Al igual que mucha otra gente. Entonces volviendo al tema nunca mejor dicho. El theme que vamos a utilizar como ejemplo para este curso es el de 2024. O sea, el estándar de WordPress que por cierto es el más nuevo a fecha de hoy ¿vale? A lo mejor cuando estés viendo tú el vídeo ya han sacado pues unos cuantos más pero a día de hoy es el theme de WordPress o sea desarrollado por el mismo equipo de WordPress más nuevo. Y es la plantilla estándar o sea, es la plantilla que te viene por defecto en la misma instalación de WordPress. Y antes de que digas que es una opción cutre que hay mejores que no sé qué antes de que te enfades te voy a explicar por qué vamos a utilizar esta plantilla de 2024. Lo primero es gratis ¿vale? Si no fuera gratis tendría un montón de gente en los comentarios insultándome y diciéndome de todo. Entonces evidentemente vamos a utilizar algo gratis que pueda utilizar todo el mundo. Luego esta plantilla está preparada para casi cualquier uso es una pasada a mí me encanta. Puedes hacer un blog una página de una inmobiliaria o de un yo que sé lo que tú quieras. Y luego también una opción muy importante es que funciona muy bien con Gutenberg que es el editor que vamos a emplear para crear contenido. No solamente el contenido sino también para hacer todas las páginas de nuestra página web que por cierto esto lo vamos a ver en un vídeo que también te voy a dejar por aquí. Además es una plantilla muy ligera es muy liviana tiene un código que está bastante bien optimizado no está mal y pues bueno podríamos estar hablando de esta plantilla un montón de rato más pero en vez de esto prefiero que lo veas tú mismo en los próximos vídeos y entenderás por qué he elegido esta plantilla. Además no quiero ser pretencioso pero no he visto ningún otro tutorial que vaya a hacer lo que vamos a hacer nosotros con este theme de forma gratuita ya verás que mola mucho. Entonces para acabar de una vez el vídeo comentarte tres cosas súper importantes lo primero si estás empezando utiliza un tema gratuito si estás haciendo pruebas no hace falta que te gastes pasta en un tema de pago que normalmente tienes que pagar cada año ¿vale? Así que ojo lo segundo y esto o sea grábatelo en la cabeza es muy importante elegir una plantilla que a ti te guste porque de nada sirve elegir una plantilla que esté súper mega optimizada y realmente si a ti no te gusta pues tarde o temprano te acabarás cansando y tendrás que volver a cambiar el tema ¿vale? Así que es importante que además de todo lo que hemos comentado en este vídeo que te guste a ti también y lo tercero es que puedes elegir el tema que tú quieras porque el tema es algo que se puede ir cambiando o sea si no utilizas plugins muy raros o utilizas un sistema Builder o Drag & Drop pues se puede cambiar con bastante facilidad así que hasta aquí el vídeo recuerda que si tienes cualquier duda o tienes cualquier pregunta sobre temas por favor déjamelo en los comentarios y yo te voy a responder personalmente en el próximo vídeo toca hablar de plugins es un tema que es completamente imprescindible así que no te lo puedes perder por nada del mundo nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!